A luz a Andrea Sánchez y Johnny Betancourt, el tiro con arco los flechó. Esta pareja de arqueros vallecaucanos no solo comparte el amor por esta disciplina deportiva, sino que también los une los lazos afectivos desde hace más de cuatro años. Uno empieza a manejar personalidades del alumno, de la esposa, de la deportista, de la competidora, de la ama de casa. Entonces empieza uno también a aprender un poquito y por los laditos uno empieza a experimentar cosas y le empieza a dar forma a todo y hasta hoy no hemos tenido problemas. Así que en la línea de tiro, pues con todo respeto tiene que hacer lo que yo le diga, pero en la casa yo hago todo lo que yo digo. Para luz a Andrea Sánchez, este proceso empezó como un juego, algo que nunca pensó que le iba a entregar satisfacciones a nivel deportivo y afectivo y que lo consiguió gracias a quien hoy por hoy es su entrenador y esposo a la vez. La vez que fuimos a competir con un arquito muy básico, pues se ganó una medalla de plata y de ahí para allá ya se engomó y hoy por hoy estaba con un superarco, con las mejores flechas, con todo. Y hoy por hoy pues es de los mejores puntos que tenemos en el valle. Y el proceso empezó así, como que no creyendo la cosa, pero ya después ya usted la ve uniformada y compitiendo y con toda la energía y todo, y los puntos ya es de respeto, ella es de respeto en el valle. Para esta pareja de esposos flechada por el amor en el tiro con arco, aún queda mucho camino por recorrer y muchos sueños que cumplir, y no precisamente en el ámbito competitivo. No, estamos en eso. Sí queremos un bebé ya, ya es el momento. Tanto para Luz Andrea como para Johnny, esta pareja vallecaucana de tiro con arco casados hace nueve meses sintieron que el destino no solo los unió para hacer deporte, sino que también los terminó enamorando.